Hola amigos de YouTube, en esta ocasión les comparto el gameplay del juego Score Hero Este juego tiene un peso aproximado de 94 MB y requiere una versión de Android 4.0 superior Asimismo en la descripción del video les dejaré un link que lo lleve directamente a Google Play para que puedan checar la compatibilidad con sus dispositivos De igual forma en la descripción del video les dejaré las características y las instrucciones para poder obtener este juego de una manera diferente si ustedes así lo desean No olviden darle like, suscribirse, comentar, visitar mi canal de YouTube para ver las últimas actualizaciones las cuales las iré compartiendo conforme vayan saliendo en la Play Store ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahhh! Les recuerdo que este juego tiene un peso aproximado de 94 MB y requiere una versión de Android 4.0 superior, asimismo en la descripción del video les dejaré un link que lo llevará directamente a Google Play para que puedan checar la compatibilidad con sus dispositivos. De igual forma en la descripción del video les dejaré las características y las instrucciones para poder obtener este juego de una manera diferente si ustedes así lo desean. No olviden darle like, suscribirse, comentar, visitar mi canal de YouTube para ver las últimas actualizaciones, después las iré compartiendo conforme vaya saliendo en la Play Store. De igual manera, ahora mismo, con el final de la Play Store. ¡Vamos! ¡Vamos! Ya está, ya está. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 Bueno amigos, espero que el gameplay les haya gustado. No olviden darle like, suscribirse, comentar, visitar mi canal de YouTube para ver las últimas actualizaciones las cuales les iré compartiendo conforme saliendo en la Play Store. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!